El coeficiente de Gini, ¿quién sabe el coeficiente de Gini? El coeficiente de Gini es la distribución de la riqueza. Un coeficiente de Gini de cero es ideal, todos tienen todo. Ustedes conocen dos variables, el producto interno bruto y conocen el ingreso per cápita. Cuánto factura Colombia al año y cuánto per cápita va para cada persona. El índice de Gini de cero significa que esos datos son reales. Tantos billones de flujo de caja para un país, dividido entre todos los habitantes, ingresos per cápita, cada uno tiene eso. Un índice de Gini de uno significa que solo una persona tiene toda la riqueza y el resto de la gente no. El mejor índice de Gini del mundo lo tiene entre Noruega y Dinamarca, que es como .24, .25. Los peores índices de Gini del mundo lo tienen por ahí unos países africanos, que están como en .60. Colombia, de otros países, el índice de Gini de Colombia es .58, pero el Dani hizo esfuerzo y lo cambió y lo bajamos a .55. Entonces pasamos de ser el cuarto peor del mundo, después de ganarle a Haití, a Sierra Leone y a otras, ahora somos el 11, pero debemos abajo. ¡Gracias! ¡Gracias!